Yo siempre he dicho que todo esfuerzo tiene su recompensa en esta vida. Y por fin, como podrán estar viendo, he adquirido una nueva cámara para los videos. No sé qué les parece, no sé qué les está pareciendo la calidad ahora, pero este va a ser el cambio. Yo quería algo así que se viera desde lejos, que pudieran apreciar básicamente todo lo que tengo a mi alrededor. Mi teléfono no me lo permitía, así que opté por comprarme una cámara de calidad. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a recrear un video que yo había subido hace bastante tiempo ya, en el cual recorría el centro de Temuco. Pero mucha gente me dijo que debería hacerlo un día de semana, donde transcurra más gente por las calles de acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Traje conmigo 10.000 pesitos, 10.000 humildes pesitos, con los cuales vamos a ver qué podemos comprar por las calles de Temuco con solo 10.000 pesos. También antes de comenzar le quería mandar un grato saludo a Don Cuervo Oscuro, que ha apoyado mucho el canal. De verdad, muchas gracias. Él sabe por qué se lo digo. Y también a Pedro, que es un conocido que yo tengo. A Pedro y su señora también le quiero mandar un saludo, porque los conozco hace mucho tiempo y hace poco conoció mis videos y dijo que le gustaron mucho con 7. Así que le quería mandar un saludo a él, a su esposa y también a su hijo, que ya tiene, si no me equivoco, 7 años, 5 años, no sé. Soy malo para la memoria. Otra noticia que supe es que a partir del 14 de abril ya no es obligatorio el uso de mascarillas en exteriores acá en Chile, lo cual me alegra muchísimo. Pero como todavía no es 14 de abril, vamos a tener que usarla a lo largo de este video. Partí exactamente en el mismo lugar de la otra vez donde venden los repuestos para autos el 10 de julio de acá de Temuco. Aquí está la iglesia esta que es preciosa, no tiene nombre al parecer, pero vamos a seguir continuando por aquí. Vamos a ir avanzando poco a poco y les voy a ir mostrando con qué me voy encontrando. Tampoco he almorzado el día de hoy, así que si encontramos algo rico por ahí para comer, sin duda vamos a probarlo. Estoy viendo aquí un carrito de comida. Hay harta gente, así que imagino que tendrán algo rico. Vamos a ver cómo nos va. Hola, yo quiero empanada. ¿Tiene carne? Carne quiero yo. ¿Cuántas? Una no y algo para beber, por favor. ¿Cuántas trae un plato de gato? Una Fanta. ¿Una Fanta? Sí. ¿Algo más? No, eso no más. Gracias. Muchas gracias. Le traigo el envase al tiro. Bueno, no sé si habrán escuchado, pero me compré una empanada de carne por mil pesos, creo, más la bebida. Mil cuatrocientos. Vamos a probar. Hay gente que no es muy fanática de comprar cosas en la calle. Claramente yo no soy una de ellas, porque a mí me gusta comprar chatarra y sinceramente está muy buena. Aquí es donde compré este carrito. Se los recomiendo ya que no está para nada caro y está sabroso. Salud muchachos. Bueno, ya comimos. Ahora sí vamos a buscar productos que podamos encontrar aquí por el centro de Temun. Está en rojo, pero ese doble, así que voy a pasar solamente porque está señalizando. Perfecto. Como ven, aquí por el centro nos podemos encontrar de todo. Yo, algo que estoy buscando son calcetines. Unos calcetines de cobre que vendan por ahí porque, para variar, estoy muy pobre de calcetines. Como ven, los días de semana, exactamente hoy día, es día miércoles 6, anda, hay mucho comercio por las calles. Mucho, mucho, mucho. En donde puedes encontrar buzos, chores, lo que quieras, básicamente. Como ven aquí, esto es harina tostada, tenían ahí. También están estos molchinos repletos. Polerones, polares especiales para la época de frío. Verduras, papas, ajo, de todo. También productos electrónicos. Estoy buscando qué comprar, la verdad. A ver qué me llama la atención. La uva la palta. Quizás compré palta por ahí. Hay choclo aquí, no quiero choclo, la verdad. ¿A cuánto está? 2.000 pesos el kilo de palta. Vamos a probar esta palta chilena. Las voy a comprar. Vamos a ver. Quería comprar palta ahí, pero no había nadie que me atienda, así que me tuve que ir. Qué locura es esto. Venden aquí duraznitos, zapallo italiano, lechuga, muchas verduras en todos lados. quesillos por ahí. La variedad que se encuentra acá es impresionante. Vamos avanzando muy rápido. Hola. Hola. Pero no he encontrado nada todavía. Miren, a 3.000 las poleras. Baratísimo. Si uno necesita una polerita, a 3.000 está muy bueno. Miren, aquí hay calcetines de cobre, lo que ando buscando, así que vamos a consultar cuánto cuesta. Quiero calcetines. ¿Cuánto cuesta? 2.000. Ya deme. 3 por 5.000. 3 por 5.000. 2.000 cada uno. Ya, vamos a llevar uno. Muchas gracias. Bueno, ya hicimos nuestra primera compra. Unos buenos calcetines a 2.000 pesos el par. No está mal. Miren, esto me llamó la atención. Piñones cocidos calentitos a 1.000. Vamos a comprarnos uno. ¿Piñones? Sí. Quiero... ¿Una? Sí, por favor. Están calentitos. Muchas gracias. Gracias. Miren, encontré algo que nunca había comprado ni visto en las calles. Piñones cocidos a 1.000 pesos. No está mal, para darse un gustito, los vamos a probar por aquí porque sigo con hambre, la verdad. Miren, aquí están los piñones cocidos a 1.000 pesos, la bolsita, para darse un gustito. No creo que esté mala. Ahí están. Vamos a probarlo. Son muy buenos. A mí me gustan mucho los piñones, al igual que las castañas. Se me acaba de caer uno aquí. Bueno, vamos a disfrutar de esto y después seguimos con el recorrido. Hemos pillado de momento una amparada, una bebida, calcetines y piñones. Queremos palta. Después de esos muy buenos piñones cocidos, estamos por calle Bulnes, que a día de hoy sigue siendo como una calle para que se utiliza ahora para que ocupen los restaurantes. Antes por aquí transitaban autos, pero ya no más. Vi unas paltas baratas que vamos a ir a comprar ahora. Yo quisiera un kilo de palta. ¿Un kilo de palta? Ahí está, amigo. Vale. Muchas gracias. Vale, que te vaya bien. Vale. Pues, hemos encontrado un kilo de paltas por solo dos mil pesos. Hay que tener de referencia que el kilo de palta en supermercados, fruterías está a cinco mil. Así que ahora mismo las vamos a probar antes de continuar con el recorrido. A ver cómo se ven las paltas a dos mil. Esperemos que no nos hayan estafado y nos van quedando tres mil pesitos que aún no sé en qué gastar. Ahora sí vamos a hacer la prueba si nos estafaron o no. Escogí tres paltas al azar y vamos a ver qué tal es la calidad por dentro. Esta, un siete. Vamos por la otra. Un siete también. Excelente calidad por dos mil pesos el kilo. Considero que esto vale totalmente la pena. Se las recomiendo. Como ven, todas buenas. Seguimos caminando por la calle principal aquí de Temuco. Estamos llegando a Prat que es otra igual de unas calles principales. Tenemos París ahí en la esquina. Acá siempre ha estado Estel. Y me está dando sed la verdad. Me está dando ganas de un rico mote con huesillo. Pero no he tenido suerte y no he encontrado en calles de mote con huesillo. Me gustaría saber cómo se está escuchando porque es primera vez que estoy probando la cámara grabando con ella. Y es una intriga para mí no saber si el audio es bueno o malo. Seguramente es mucho mejor que el de mi teléfono. Así que eso me tiene alegre. Seguimos avanzando por aquí. No viene nada. No viene nada. Cruzamos. Vamos a andar por la calle un rato. Miren. Como ven mucha gente por las calles. Cuando yo vine el día domingo no andaba nadie. Completamente pelado. Ahora es totalmente diferente la situación. Miren. Como ven por aquí seguimos recorriendo por las calles de todo podemos encontrar aquí gafas lentes guantes para este invierno que se viene porque ya está empezando a ser mucho mucho frío. Como ven aquí también están vendiendo mascarillas pero como ya no van a ser obligatorios para qué comprar aunque es solo en exteriores por ejemplo si vas en un bus o entras a un centro comercial sí o sí vas a tener que seguir usando pero ya no usar al aire libre es cuanto menos un alivio pero como aún no se puede hay que usarla. Vamos a ver si encontramos más verduras o frutas a buen precio porque quiero comprar la verdad unos limoncitos a ver aquí estoy viendo un local vamos a ver a cuántos están los limones hola ¿cómo tienen los limones? ya quiero un kilo por favor muchas gracias pues ya llevamos un kilo de limones un kilo de paltas y unos buenos calcetines nos van quedando solamente mil pesitos los cuales los quiero gastar en un mote con bucilla algo que antes no se veía mucho por acá son los famosos mol chinos y ahora está repleto como ven aquí tenemos uno y aquí al lado de ese tenemos otro y son completamente distintos dueños aquí sigue atendiendo lanas Anita lo mejor en lanas lo tenemos aquí miren otro más por acá al lado de la otra cuadra tenemos otro molchilo tremendo gigantísimo ahora estamos en lo que es una de las calles más famosas de Temuco caupolicano en el primer video que hice del centro de Temuco también les mostré esta calle y les conté la historia de este servicentro que antes aquí uno podía cargar benzina perfectamente sin ningún tipo de problema de hecho vamos a cruzar para mostrárselo mejor y con el estallido social lo reventaron lo saquearon y los dueños decidieron cerrarlo y dejar este espacio totalmente tirado ya no se puede cargar combustible aquí ni comer ni nada se perdió ahora estamos por la plaza Dagoberto Godoy creo que esta nunca la había mostrado en el canal solamente de pasada pero como ven también hay mucho comercio me estoy yendo al centro para que la puedan ver un poco al centro de la plaza y lo que no estoy encontrando es un mote con huesillo no veo nadie vendiendo un mote con huesillo con lo que quería tomarnos un mote con huesillo que estoy teniendo mala fortuna pero bueno vamos a ver en qué nos podemos gastar nuestros últimos mil pesitos y ojalá sea algo que valga la pena consulta ¿qué valor tienen los motes? mil pesos quiero uno muchas gracias bueno pues he encontrado la última compra del día por solo mil pesos me llevo este moño que obviamente yo no lo voy a usar pero se lo puedo regalar a la Mari o se lo puedo regalar a mi mamá así que hemos terminado hemos gastado diez mil pesos hemos comprado limones tomates y bueno tomates no paltas un par de calcetines y comí comí piñones comí empanadas y fue una muy buena travesía vamos a dejar el video por acá este es como más que nada un video prueba en el cual quería mostrarles el centro de Temuco de día espero que les haya gustado es un video cortito rápido distinto y nada como siempre nos vemos la próxima semana y por favor les pido que me comenten qué les pareció la cámara cómo se escucha el audio el video déjenme sus comentarios respecto a cómo van a hacer los videos de ahora en adelante chau chau